Fíjate, espérate un momento, te lo voy a echar aquí mismo, no me voy a ir ni para la oficina, ni me voy a sentar, ni voy a acomodar, nada, porque esta gente ni se lo merece. ¿Tú viste lo que son todos? Salieron a decir Charlie y Ohio ahora, después de la polémica de ayer, esto es peor. A mí esto me encabrona siete veces más todavía, fíjate que ayer yo traté de hacer un video, coño, de reflexión, acobio, y de repente me encuentro esto, después que le empezaron a sazonar las redes sociales y hacerle que desfasate, échate esto. Nada caballero, este video no es para justificar nada, este video simplemente es para justificar que es el sabio, lo amenado que estamos nosotros, con toda esta situación malinterpretada, de una entrevista absurda, en la cual yo me acerco a la cámara y hago unos gestos inapropiados, sonaría iluso pensar de que yo siendo hombre, siendo humano, pero sobre todo siendo cubano, teniendo a Cuba en mi sangre, teniendo familia en Cuba y sufriendo con lo que sufre mi pueblo, lo que sufre mi familia, sonaría ilógico pensar de que yo en algún momento pudiera burlarme de los míos, burlarme de mi gente y burlarme de la situación que está pasando. Pero no existe, no existe, le estamos hablando así porque así es como somos, ¿entienden? No existe que nosotros nos burlemos del pueblo, nosotros estamos con el pueblo, nosotros somos del pueblo y estamos 100% a favor de las cosas justas. Por lo demás solamente nos queda pedirle disculpas si en algún momento no sintieron nuestro apoyo. Tú te das cuenta de lo que yo te digo, es que es la testosterona mezclada con mierda de pulga, haciendo la danza de la cobardía. Obvio, si tú vas a decir una historia, siéntate ahí, me cogió ayer el cabero, la historia de las redes, y me cogió la... Tú sabes, uno no está acostumbrado, el yogurt de soya en las venas, pa, pero yo estoy con Cuba, yo estoy con los cubanos, ya me voto, me voto. Y Canel, canel piratea y te voy a meter el próximo tema de reparto de esparrilla a ti, Canel. No, no, es una taja de que ni dio nada, de que me quedo a media, de cabero, no existe, porque yo... Coño, si ya tú saliste para arriba de la cámara haciéndote el mamalón sabroso, sí, porque es que decírtelo así, el mamalón sabroso. Esa historia asquerosa en un momento tan delicado, papi, con tanta gente tirada en la calle. ¿Cómo tú vas a salir después de decir, oye, no existe, porque nosotros somos el pueblo, nosotros entonces, que nos acabamos de dejar de un avión, que yo no sé lo que está pasando en Cuba, que no sé qué cosa, que hay más, que después le tiraste a un bolsiado, lo ve, papi, yo tengo que virar para Cuba, tú eres de las cositas esas, si tú vas para Cuba. Y te pusiste a hacer un trabajo de ciberclaria, y después, horas después, tú te das cuenta que no hay firmeza de carácter. De ahí está saliendo la manana de la juventud cubana, coño, estos son los líderes de la juventud cubana. Tú te das cuenta por qué está pasando lo que pasa. Ceres, si tú te vas a sentar ahí, tú eres una pila, háblale al pueblo, háblale a las madres, háblale a los niños, háblale a tus seguidores. Que la gente vea que uno se puede equivocar, pero puede rectificar, pero rectificar. No tirar un descarito, porque bueno, me están sazonando por las redes sociales, se me está hablando de que voy a perder conciertos, de que voy a perder dólares, de que voy a perder popularidad. Que ya el otro día, si el Cuba sacó un artículo, que yo armé 32 mil dólares, Charlie y Ohio, y hasta 100, no sé cuántos miles de dólares generaban, eso se me puede caer ahora. Entonces, espérate un momento, me paro aquí, bajo la cabecita, azotote la mosita, y te voy a echar una talla aquí, más o menos medio palo, para que tú te creas la historia. Pero no te hablo nada de Canel, no te hablo nada de nada, no te digo, oye, Cuba necesita libertad, Cuba necesita comida, Cuba necesita que en el mundo haya lo que nosotros estamos viendo por todos estos países, dando conciertos, ganando esa cantidad de miles de dólares. Que yo te lo celebro, ojalá, y todos los artistas, que de verdad sacan la cara por su gente, y que de verdad son reales, ganaran miles de millones de dólares. Que rico es ganar dinero, pero que rico es ganar dinero, a costa de meterse la lengua en el asterisco, y cuando de momento te dan el cocotazo, sales, y ni siquiera hay una postura firme. Es lo que me encabrona a mí, pues con no ser, no es posible, hice unos gestos inadecuados, entonces, no sé cómo voy a enfrentar esta situación. Entonces, de repente, cuando te pones a calcular tú y saceres, esto será verdad, o esto será por el cierre de conciertos, porque saben que detrás de eso hay dinero jugando, porque saben que pueden perder el respeto de las personas que los hicieron a ellos. Porque al artista lo hace su público, el artista puede ser el mayor artista del mundo, que si su obra, su ulo, su canción, su cuadro, su beso, no se lo escucha nadie, no se lo ve nadie, no se lo celebra nadie. Ese artista se queda así momificado en telarañas y pasó a los vidos metido en las gavetas de la indiferencia pública. Entonces, si a ti te hace la gente, y la gente está en la calle, y la gente, tú lo estás escuchando, pollo. No, porque yo no veo redes sociales, yo voy a revisar ahora, y ahora te digo, guay, en medio de una tarde guapería, el otro mamando, mamando cámaras, pafata, te voy a revisar ahora, y ahora te digo, tranquila, y ame, 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 ah, ah, que riquera. Y de repente, papi, si tú estás escuchando que tu público, tu público, te está diciendo libertad, comida, corriente, no más canel, no más muelas, abajo en comunismo. Ceres, a quien tú representas Coyo, a quien tú representas Coyo, y que te pares después, porque todavía si automáticamente, porque yo meto la pata Ceres, y es una cosa que la pata esa me coge con mi gente, porque yo de repente me siento mal conmigo mismo, y de repente si yo tengo que esperar a que hable un influencer, dos influencers, tres influencers la red de la gente otra ola que te puso Coquito con mortadea con más de cien mil personas conectadas y de repente después yo veo todo eso, yo vengo así, con el huesito de la alegría encapuchado, me siento al lado de mi consorte y Dios se Dios, me siento apenado no existe caballero pero no hay una postura firme ahí donde yo digo Coño mi hermano, dinero a mi, ahora tú me dices a mi, si tú me dices a mi dinero coño, es lo que hay de eso porque sabe que se te van a caer los conciertos pero basta de faltarle respeto hacer a los cubanos en Cuba, y a la bondad mi hermano, de los cubanos en Miami, que eso es lo que me encabrona a mi en Miami, los cubanos han salido para allá, para estar por el fondillo de la isla ese y han creado una infraestructura linda para que progresen las madres, los padres los artistas, los mecánicos los electricistas, los plomeros Mazantín, el torero, vengan para acá y un prosperidad, gracias a la democracia gracias al mercado, gracias a la recurrencia y llegan toda esta gente a hacer y no se dan cuenta, mi hermano de por qué Miami funciona y le faltan el respeto a todas las generaciones que construyeron eso desde cero desde que era un pantano con cocodrilo y le faltan el respeto a todo lo que se pase en Miami, que hay bastante que están sosteniendo esa isla, para que después también sostener artistas carguantes, mi hermano yo estoy más encabronado, ahí yo vi esta historia y lo primero que yo dije déjame dejarles suave, porque de repente somos unos chamacos, tú sabes, criados y pioneros por el comunismo, seremos como este tipo de papel maché y de repente vienen con, te tienen que coger el tamaño y vista y cosas, vamos a esperar pero después yo veo que te caen arriba, que seguiste guapiando y que después lo que tú tiras una, te ves así como que no existe caballero y no sé qué más y no hay una postura firme con Juan Caner, déjate falta de respeto con la gente en Cuba y déjate falta de respeto con lo que los cubanos, con fuerza con corazón, con sacrificio han construido en Miami, para que tú puedas ganar esa pila de miles de dólares en Miami, en todo el lugar donde tú estás cantando gracias a los cubanos, para que tú te faltes respeto a toda esa gente así, ya sé basta, ya mi hermano, por lo menos habla claro, y bueno, ya ni hables claro porque ya te oscureces, ya, ya ya, esta rectificación es siete veces peor, pero bueno señores ya mira, ya te hice el video, ya con la boca sí, porque acabo de ver el videíto, yo no lo había visto porque yo no estoy arriba de esta gente y cuando yo veo la jugada que no es una postura clara yo, oye mi hermano ahí se los dejo revientenle los conciertos si ustedes quieren vacílenlos si ustedes quieren sueñen con la lengüita del otro chupando cámaras hagan lo que ustedes quieran con esa gente que al final lo que ustedes hagan con esa gente es lo que ustedes se merecen para ustedes mismos nos vemos en el próximo video chao sonaría iluso pensar de que yo siendo hombre siendo humano pero sobre todo siendo cubano teniendo Cuba en mi sangre teniendo familia en Cuba y sufriendo con lo que sufre mi pueblo lo que sufre mi familia sonaría ilógico pensar de que yo en algún momento pudiera burlarme de los míos burlarme de mi gente burlarme de la solución que está pasando no existe no existe le estamos hablando así porque así es como somos ¿entienden? no existe que nosotros nos burlamos del pueblo nosotros estamos como el pueblo nosotros somos del pueblo y estamos 100% a favor de las cosas justas por lo demás solamente nos queda para irles disculpas si en algún momento no sintieron nuestro apoyo